La toma de liquidez de Audecat, impresionante lo que está haciendo la Audecat Como toma liquidez por encima, ya lo hizo una primera vez y miren la caída que tuvo No vamos a desaprovechar esta oportunidad Audecat, lo paso acá Y observen esto, liquidez, toma liquidez por encima de este nivel Y ojalá, ojalá, ojalá cierre Con el sale, le faltan 15 minutos para que cierre Si cierro por debajo de estos mínimos, es maravilloso De hecho podríamos tomar entradas directamente desde ahí, no es lo recomendable Pero se pueden tomar directamente desde ahí Lo más probable es que el precio después de este movimiento bajista Haga un retroceso y ahí es donde tomamos las entradas para la venta Esto ya lo hizo acá en la parte superior Si ustedes van y revisan, el mercado es cíclico Observen este movimiento de toma de liquidez Y si nosotros venimos y revisamos lo que sucedió ahí atrás Ahí está, observe, lo llega, toma liquidez, el precio gira Cierres por debajo, por debajo de las mechas anteriores Y volumen, continúa hacia abajo Miren el volumen de las velas como inmediatamente aumenta Y da un movimiento bajista bastante interesante Ahora que tenemos, una situación muy similar Miren el volumen de las velas como es De potente, podríamos al finalizar esta vela Tomar una entrada siempre y cuando cierre por debajo De estos mínimos anteriores Y ojalá por debajo de estos mínimos anteriores Esto va en la parte superior Y un profit bastante interesante Porque tenemos un menos 27 bastante abajo Como lo podemos ver aquí Podríamos tomar entradas aquí al finalizar esta zona Si, y un profit acá que por lo menos nos dé 3 a 1 Complicado porque ni siquiera da el 3 a 1 Esa es la razón por la cual casi nunca tomo entradas De esta manera Que no da ni siquiera el 3 a 1 Y observen la diferencia Si yo espero que el precio retroceda un poco Miren la diferencia Relación al riesgo de beneficio 5 a 1 Entonces es mejor Ustedes esperen Así sea que se vaya en un marco de tiempo más pequeñito Y traten de buscar una entrada más pequeñita Miren que aquí Esta zona Daba entradas en una zona más pequeñita Entonces ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que yo pude haber aprovechado Y esa es la manera de estudiar que tenemos Vamos a buscar acá atrás Que es el que se me hizo TradingView tiene un tutorial Para que puedas conectar Tu broker con el TradingView Listo Y miren, miren que bonito Miren que bonito como hace el retroceso Hace el retroceso Retroceso natural Y luego ¡Pum! Otra vez arranque fuerte Ahí puede tomar el trade Sin ningún problema Y ya reduce Un poco Lo que es El stop loss Ya no lo voy a poner acá arriba Pero lo vas a poner aquí cortico Y te queda muy bien La relación riesgo-beneficio Entonces eso es algo De lo que hay que estar pendiente Ahorita en AUDECAD Un retroceso Un arranque Ponemos el stop acá más corto Y nos alcanzaría A dar la relación riesgo-beneficio Que estamos buscando Que es por lo menos De 3 a 1 Entonces observen Si tomamos un trade Más o menos por aquí Aquí estaría el stop Acá estaría el profit Podríamos estar buscando Un 5 a 1 Que es una muy buena oportunidad Y estar al pendiente De que haga el retroceso Y en el movimiento bajista Tomar la entrada Listo Muy buena oportunidad En el AUDECAD Y en el AUDECAD